Hola a todos, mi nombre es Alejandra Romero, soy docente de la materia Trabajo y Ambiente. Es una materia que se dicta el quinto año de la carrera en el segundo cuatrimestre. Bueno, la materia se compone principalmente de dos partes. La primera parte de la materia aborda el factor social, indaga sobre el futuro del trabajo y sobre el futuro del medio ambiente, manteniendo una actividad crítica y de debate permanente que nos permite construir una visión crítica en relación a nuestra posición como país y como región, con perspectiva latinoamericana. La propuesta fomenta el análisis de la dimensión social y material del factor trabajo en términos de conocimiento de los recursos naturales y los factores ambientales críticos para la vida. Analizaremos particularmente nuestro propio modelo de desarrollo y el lugar ocupado en la región a través de la División Técnica e Internacional del Trabajo. En este sentido, es clave abordar el medio ambiente no solo desde la dimensión legislativa, sino también política, repensando la intervención de organizaciones de la sociedad civil que puedan fomentar la dimensión laboral del medio ambiente y su importancia en las economías regionales ante el cambio climático. La segunda parte de la materia busca profundizar los conocimientos ya adquiridos durante la carrera de manera práctica, enfocándolos en grupos de acción concretos, los sindicatos. Aprenderemos a gestionar diferentes herramientas para intervenir en la mediación de los procesos de trabajo, los actores sociales y el medio ambiente. En tanto, el sector trabajador hoy y su dispositivo sindical participan cada vez más con responsabilidad y determinación en la toma de decisiones que impactan en sus propios ambientes de trabajo y sus procesos. Estos actores sociales requieren de asesores que les brinden conocimientos y saberes. La materia los acerca a la práctica concreta como futuros trabajadores de la gestión ambiental a partir de una investigación que los va a vincular con el actor sindical para que puedan abordar e indagar su relación con el medio ambiente. Por otra parte, se analizan las nuevas tendencias en el empleo y se adquieren herramientas para las prácticas de innovación permanente en las relaciones laborales, el ambiente y la sociedad. Un ejemplo de ello en la actualidad es la pandemia COVID-19, que impactó en las relaciones sociales con el ambiente, en las relaciones laborales con el trabajo y sus prácticas, entre otras cosas. Creemos que esta materia previa al egreso de la carrera les será de utilidad para identificar ejes de gestión ambiental propicios para el futuro como parte de la sociedad del trabajo. Saludos y los espero pronto.